Saludos amigos, Uruguay se la pegó bastante en este mundial, algo que a muchos no les sorprendió incluido a mí porque veía demasiado agradecimiento con los jugadores más veteranos, veas el caso de Godín, que no estaba ya para ir al mundial y no sólo acudió sino que encima fue titular. Creo que no están llevando bien ese proceso de transición y posiblemente este mundial sea una razón de peso para definitivamente decir adiós a la mejor generación uruguaya de la historia reciente y dar un paso a nuevos jugadores que vienen pisando fuerte. Todo indica que Diego Alonso seguirá siendo seleccionador, para mí no estuvo acertado en este mundial, con las alineaciones y los planteamientos especularon tanto que acabaron quemándose y debían de haberse clasificado en lugar de Corea del Sur, pero bueno ya es agua pasada y ya en marzo de 2023 comenzarán las eliminatorias para el mundial de 2026, así que hay que hacer un equipo sólido también para la Copa América de 2024. Vamos a ver qué cambios debería de haber a corto plazo. La plantilla de Uruguay fue una de las más veteranas del mundial con una edad media de 28 años, hay jugadores que ya empiezan a tener una contrastada experiencia a pesar de tener todavía mucho recorrido como son el caso de Jiménez, del Alcón ya, Valverde o de Bentancur y eso es positivo para este combinado y lo que le sube tanto la media es que sus jugadores más veteranos rondan los 35 o 36 años. Los dos arqueros, Godín, Cáceres, Suárez o Cavani, que para mí deben decir ya adiós a la selección. No sé qué harán al respecto, pero por ejemplo para la Copa América Godín ya tendrá 38 años, Cavani y Suárez 37 y sinceramente yo no les veo físicamente ya para el fútbol al máximo nivel. A Cavani sí que le pongo interrogante porque cuando está al 100% todavía se ve competitivo, pero Godín y Suárez, chicos, los veo para disfrutar de otro fútbol. En cuanto a los jugadores que llegan, pues Uruguay tiene jugadores para seguir siendo competitivos. Por ejemplo, en defensa he anotado a Nicolás Marichal que juega en el Dinamo de Moscú, pagaron hace unos meses 4 millones a Nacional, central de pura raza charrúa, muy bueno defensivamente. He puesto al lateral derecho de Peñarol, Pedro Milán, que ya se ha afianzado en la titularidad a sus 20 años. Lo fichó Peñarol de Juventud y es un buen lateral ofensivo. Manuel Ugarte, que fue al Mundial, es otro a tener muy en cuenta. El mediocentro defensivo del Sporting, 21 años, ya debería de ir jugando más minutos porque juega con bastante asiduidad en la Liga Lusa. Fabricio Díaz, ojo a este chico de Liverpool que tiene bastantes cualidades, mucho desparpajo para su edad. Como 5 o interior aporta mucho recorrido y sacrificio. Un portento con experiencia de veterano. Agustín Álvarez, que lo fichó el Sassuolo de Peñarol este verano. Un delantero muy interesante que dejó de ir con Diego Alonso, pero que con Tabárez sí que iba. Debería de ser una de las alternativas a los Cavani y Suárez. Como Martín Satriano, cedido al Empoli por el Inter, jugando este año bastante en Serie A. Un 9 rematador, va bien de cabeza. Y otro delantero interesante es Matías Arezzo, por el que el Granada pagó casi 6 millones de euros. El segundo fichaje más caro de su historia. Hay que tener paciencia con él porque tiene cositas y es otro que podría ser un gran atacante. Hay obviamente más promesas, pero estas me parecen más interesantes a corto plazo para ingresar en el combinado. Y luego hay otros jóvenes con más edad, como es el caso del central Santiago Bueno, del Girona, que lo está haciendo realmente bien. Santiago Rodríguez, fichado por el City Group, ahora jugando en la Major League Soccer con New York City. Mucho talento y Facundo Torres, este especialmente me gusta mucho. Lo he seguido bastante esta temporada en Orlando y me parece que podría estar jugando perfectamente en Europa. 22 años, fue al Mundial, pero ni un minuto le dio un Diego Alonso, que si sigue, para mí tiene que mejorar ciertos detalles. Como por ejemplo, aplicar un nuevo enfoque al estilo clásico de Uruguay. Creo que tienen jugadores de talento para practicar un fútbol más ofensivo. Debe dar paso a nuevos jugadores que vienen pisando fuerte y, por ejemplo, Darwin Núñez debe ser el nuevo referente, hombre-gol de esta selección. Ya tuvo mucha responsabilidad en este Mundial, pero estaba bajo la sombra de los Suárez y Cavani. Voy a dar paso ahora al 11. Y es que a corto plazo Uruguay ya tiene un buen combinado y viendo los jugadores que tiene en línea de tres cuartos, debe cambiar el sistema a 4-2-3-1 con Rochette en portería. Ronald Araujo debe ser el boss, el cacique en defensa. Para mí ya uno de los mejores centrales en la actualidad. Acompañado de Jiménez o Coates, que todavía puede tener dos o tres años de buen rendimiento, el central del Sporting. He puesto a Varela en el lateral derecho. A Olivera en el izquierdo, el jugador del Napoli. Bentancuri y Valverde con de Arrascaeta en la media punta. Podría haberse beneficiado Valverde en este planteamiento porque podría permutar posición con el del Flamengo. Pellistri y Facu Torres por banda con Darwin de 9. Es la mejor alineación que veo posible para Uruguay. Incluso poner a Valverde por la derecha como en el Madrid y sacar ahí a Ugarte o Torreira. Hay alternativas para muchos años como son Gastón Álvarez del Getafe de 22 años o los mencionados Santiago Bueno y Marichal como defensas centrales. En el lateral derecho hay que ver la progresión de Milán y por la izquierda están Matías Viña de la Roma o Piquérez del Palmeiras, incluso Saracci del Levante. En el centro del campo los que he mencionado antes y Diogo Alonso opta por adelantar o poner por la derecha a Valverde. Santiago Rodríguez debería ser ya jugador de la absoluta. Rodrigo Zalazar de 23 años también es otra opción. Lo está haciendo bien en el salque. Coloco también a Brian Rodríguez ahora en el América de sólo 22 años. Diego Rossi del Fenerbahce o Canovio que fue al Mundial como opciones por banda. Y en ataque de delanteros hay bastantes como ya hemos visto. El que más me gusta es Agustín Álvarez aunque a plazo corto supongo que es Maxi Gómez por jerarquía el primero en la lista aunque ha perdido pólvora en los últimos años la verdad. Se le olvidó casi jugar al fútbol en el Valencia. En conclusión es pronto para valorar qué alcance tienen los jugadores más jóvenes de Uruguay pero a priori de una selección que va a seguir siendo altamente competitiva. No tendría que tener problemas para ir al Mundial de 2026. Además va a haber más selecciones participantes en el próximo Mundial y por qué no luchar por alguna Copa América. Os leo por aquí a ver qué os parece esta selección charrúa. Dale like si os gustó este vídeo y queréis de otras selecciones. Suscríbete y ya sabéis mucho fútbol amigos. Un saludo.